Fuerza Terrestre en operativo inopinado contra el tráfico de armas y municiones. Esto fue en horas de la tarde y noche al interior de nuestra ciudad. El Coronel Estado Mayor Jairo Sandoval nos otorga mayores referencias en honor a esta importante actividad. Nosotros nos encontramos con todo nuestro personal realizando el trabajo de control de armas, de fusivos y municiones de aquí en la jurisdicción. Esta misión obviamente es la competencia exclusiva de Fuerzas Armadas, que es el control de armas. Básicamente ese es nuestro trabajo, estamos cumpliendo en todo el canto. Esto no es una labor diaria, es inopinada, pero ¿cuál es evaluando los resultados cuando se llega a la parte final? Bueno, mire, el resultado obviamente nosotros lo tenemos en base a la cantidad de armamento que se obtiene. Pero también, recuerde que el resultado que no se puede visualizar es la presencia militar que lógicamente da seguridad a la población y también evitamos que exista el tráfico de armas también en este sector. Bueno, la opinión es la que usted está indicando. Sin embargo, parte de nuestro trabajo es el apoyo a la comunidad y en ese ámbito también apoyo a la seguridad. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.